Entra en tu espacio de quietud. Entra en tu espacio de quietud. Conéctate con tu cuerpo, conéctate con tu respiración. Siente la sacralidad de tu cuerpo. Siente gratitud por tu cuerpo. Agradece a cada una de tus preciosas células. Lleva ahora tu conciencia a tu corazón. Siente su vibración especial. Siente la íntima conexión de tu corazón con la fuente de todo lo que es. Conéctate allí con el amor uno. Imagina ahora que aparece en tus manos un recipiente de cristal repleto de semillas de amor. Cada una de estas semillas tiene la capacidad de elevar la vibración de aquello con lo que entra en contacto, de manera tal que toda energía de baja vibración, como el miedo, el odio, el resentimiento, eleva su frecuencia hacia la energía del amor más puro. Hoy, ahora mismo, tienes la posibilidad de sembrar esas semillas allá donde quieras. El recipiente de cristal es mágico, por lo tanto, su contenido nunca se agota. Comienza por ti. Siembra una semilla de amor en cada una de tus células y siente cómo se eleva la vibración de todo tu cuerpo. Ahora, ocúpate de tu familia, de los seres con los que compartes tu vida. Siembra tus semillas en sus corazones. Pídele a esas semillas que se reproduzcan y se multipliquen hasta que cada célula de la persona receptora contenga una bella semilla de amor. Entonces, extiende ahora esta práctica a tus amigos, a tus vecinos, a tus compatriotas. Pon atención especial en sembrar esa semilla en los corazones de los dirigentes de tu país Imagina esas semillas de amor expandiéndose y limpiando distorsiones de todo tipo Abstente de enjuiciar, sólo irradia amor Extiende otra vez esta práctica hacia todos los seres humanos Imagina cómo gracias a la vibración del amor desaparecen el dolor, el hambre, la enfermedad, la angustia, la tristeza La desconsideración por el otro Las ansias desmedidas de control Las ansias desmedidas de poder Extiende esta vez tu práctica a la madre tierra y a todos los reinos de la naturaleza Planta semillas en cada ser vivo, en cada molécula, en cada átomo Con inmensa gratitud y reconocimiento, regálales estas milagrosas semillas de amor Ahora si así lo sientes, extiende esta práctica a cada partícula del universo Riega el universo con amor de tu propio corazón Si así es, estas semillas maravillosas llevan tu sello Contienen tu nota única como tu personal homenaje a la totalidad de la vida y la conciencia Esto que estás haciendo es muy real, es muy efectivo, es verdadero Ya es tiempo de utilizar el poder de tu intención focalizada en beneficio de la totalidad Ya es tiempo de asumir tu poder interior y utilizarlo para el bien mayor Ya es tiempo de soltar dudas e inseguridades De confiar en los dones propios y dar Dar amor, ser generadores de amor desde nuestro corazón que es una fuente inagotable La nueva tierra es nuestra creación Si creemos en nosotros y en nuestra capacidad de elevar la vibración a través del amor En ese instante estaremos morando en la nueva tierra Con profundo amor, Gabriel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video